La Patria habla sobre todo de qué hacer después de tanto horror, de tanta violencia, incrustado en unas familias, unas familias, unas personas normales, que deben superar un dolor muy atrincherado y saltar obstáculos emocionales, psicológicos, culturales, después de tanto espanto. ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aitá? ¿Quién hostias? Yo no he educado a México para que mate. La idea de adaptar Patria no surgió, me atravesó. Yo de una manera casi casual leí el libro, me interesé por él, lo leí y vi enseguida que tenía el germen, los elementos necesarios para convertirlo en una serie de televisión. Cuando yo me hice con los derechos aún no se había publicado. Yo la leí en PDF, en una letra muy pequeña, horrible, la verdad. Y entonces pude empezar a trabajar sin que todavía hubiera tenido el éxito de ventas y después el éxito que tuvo. Es verdad que los de la editorial me iban mandando que había, ya iba por la segunda edición, luego la tercera, luego la cuarta, la quinta, la octava y ya no sé en cuál dejé de mirar porque ya entonces sí que ya empezó a crecer a mi lado un animal muy grande. Esta lucha nuestra, son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. Yo creo realmente que la serie se comprende porque de lo que habla son emociones universales, muy comprensibles y además las encarnan dos personajes muy reconocibles, dos madres. Son dos matriarcas, o sea, es un western con señoras. O sea, son como John Wayne y tienen un carácter y una fortaleza en la vida que realmente eso lo impregna todo. Derrochan una especie de cariño áspero, todo te lo dicen como con dureza. Y yo creo que eso también es determinante a la hora de desarrollar la historia. ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre, siempre lo seré, pase lo que pase. Creo que las series de televisión complementan o pueden complementar, sobre todo en historias que tienen que ver con hechos reales, el trabajo de los periodistas. Y además va directo al corazón. Entonces pienso que primero puedes entrar o que la gente joven puede acercarse ahí, a estas historias en un lenguaje muy propio, muy popular, que son las series de televisión y que tanto gustan ahora, sobre todo a los jóvenes. Y a partir de ahí, si les interesa, si les conmueve, si les pica la curiosidad, pues irán adentrándose y conociendo más de la historia. ¿Quién rezará a Dios en osquera? ¿Quién le cantará en osquera? Ya te respondo, nadie. Para mí es muy importante recalcar que es una serie de ficción y como tal se tiene que vivir. Pero si además invita a la reflexión, al debate, pues mejor. Y si es sosegadamente y no es a gritos, pues mejor todavía. La loca quiere saber. Gracias. 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 Gracias.